Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo del fin de semana. El desborde del mercado sin la autorización de las autoridades municipales ha sido el detonante de las quejas de los residentes en La Joya, que no tienen tranquilidad. Esto no es pedaje ya que aquí, esto es Avenida Valeria, un centro histórico de la ciudad, es aquí, y lo tienen abandonado como una posigla de puerco. No pueden hacer nada, desde las 3 de la mañana están ellos despiertos, porque ellos se les gritan en plena casa, en plena entrada de la casa, se les hacen pupú también. Dicen que en horas de la madrugada no tienen tranquilidad por el comportamiento de los vendedores y el desorden que genera su llegada. Es por el display, que hay apartamentos y toda esa guaguita y toda esa gente que viene de madrugada, empieza a bocear y a poner desorden, porque eso es una regla, es verdad, eso le perjudica por esta área aquí, no le molesta a esa gente. Entonces tienen que buscarle un lugar que sea beneficiado para nosotros también. La administración del mercado informó que en varias ocasiones el ayuntamiento ha tratado de organizar a los vendedores, sobre todo de plátanos, pero estos han mostrado resistencia. La operación se ha concentrado en estas torres del exclusivo sector Las Trinitarias de Santiago, donde agentes de la DNCD y funcionarios del Ministerio Público participan en allanamientos. El fiscal José Francisco Núñez dijo que la investigación se lleva a cabo con la unidad antilavado de Santo Domingo. Porque todavía se está en proceso, se está haciendo allanamiento porque se realizaron ocho y las altas se están levantando. Según el fiscal de Santiago, las pesquisas comenzaron con el decomiso de unos dos millones de dólares. Sí, es de unos dos millones de dólares que se decomisaron en el día de ayer y parece que hay una, vamos a decir, una mezcla de eso, sí. Trascendió que los dólares decomisados habrían entrado de manera irregular por el muelle de Jaina en Santo Domingo. Los vecinos de la zona intervenida han reaccionado ante la operación. Desde ayer a las 11 de la mañana. ¿No preguntan por alguien? No, ni nos preguntan, ni nos paran, ni nada. Nada. No han preguntado nada. Verónica Locuar, directora del área de COVID y Unión Médica del Norte, informó que actualmente en ese centro atienden unos 76 pacientes de coronavirus. De ellos, 20 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Y tenemos actualmente disponibilidad en el área de cuidados intensivos y unidades de ventiladores también disponibles. Lo que obviamente nos facilita a todo el personal el mejor manejo y el mejor cuidado de los pacientes. Pero indica que en comparación a días anteriores han visto una baja en los casos. Como estuvo a mediados de mes, ha disminuido. En tanto que algunos consultados creen se le ha perdido el temor a la enfermedad por la aglomeración de gente que observan en algunos lugares. Bueno, se va a haber que buscar una solución porque es que estamos feos. Yo veo que sale a la calle y no cargan una mascarilla, la distancia también, pues hay que mantenerla, ¿no? Porque si lo están aconsejando y están buscando la comunidad para vivir, lo que tienen que hacer es estar en su casa. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.